Lo voy a ir trolleando. Están limpios, están limpios. El lobby está limpio. Va a ganar también por el momento. Está bien, está bien. Me agite porque pd está aquí en la A. Va a comenzar una puerta abajo. Dale. De una, eh. Está bien, está bien. Mira por asesor, creo. Muertos buenos más. Muerto Lisión. Muerto Vigil. Una arriba, eh. Vale, Nacho. Nos tiramos nosotros. Vale. Puedes plantar, puedes plantar. El lío no es tu ulpante, vale. Es que no tengo rotación. Vete, vete, vete. Te abro, te abro. Pues hay un HH, hay un HH. Creo que me parece escuchar un observo. Nitro. No te preocupes. Bueno, en fin. Bueno. Ahí va. He tocado, vale. A mitad de vida. Estoy un poco en parla, eh, también te digo. No. No. Ah, no, pues está ahí atrás. No, 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 no. No, no, no. Vale, ese la hace. Vale. Ahí. Let's go. Buen ruso. Titán. Twitch ha ido demasiado... Uf. Demasiado pasiva, tío. De arriba. A mí me acercó en la vida muy horrible. Sí, pero el múter. Sí, pero ese me va a meter en... Ya, tío. Me va a reventar, bro. Ya, tío. Se quedó literalmente disparando quieto, de pie. En plan, sin esconderse ni nada. En plan, de pie. ¿Os vio tan claros, tío? En plan, de espalda que... Dijo, madre mía. Qué rico. Aquí me hago el 4K. Tal cual, eh. No, no. En su cabeza era espectacular. Ni lo mató a nadie. No. Aquí le sacó clip a esta play. Sí, sí. En plan, espérate que hablo esa doble ya. Tengo un canal ahí en YouTube. Tengo un vídeo. Tengo un vídeo. No tengo videíto. ¿De vídeo o de vídeo? ¡Pum! Se estrella. Sí, sí, sí. Demasiado, demasiado pensado. ¿De cuál es el vídeo? Había muchos de afuera juntos. Dos creo que eran, eh. He sacado muchos. Pues Caramel lo mató a dos adentro y yo maté a la mira que venía del server. Sí. Había dos rumiando. Yo maté al mute que estaba en la trampilla. Maté al Lation que estaba dentro de bomba y luego venía Vigil de escaleras de mármol. Esperamos que fue... Fue instantáneo, vaya. Sí, están arriba. Nos podemos tirar por Claraboya, eh. Por la de mármol. Me gusta, me gusta. Sí, pero es una gorda que me van a pelar a mí primero, por gorda. Jejeje. No pasa nada. ¿Eres Pompilio doble? Sí. De balcón. Arribota pues, mijo. No, no han abierto, eh. Estaba ahí, ¿cierto? Sí, sí, no. Estaba ahí. Me ha roto el drone y se ha quedado ahí, la verdad. Vamos, Lento. Te creo el tío ahí sisteando, para no caerse. Jejeje. Venga, filita. Se me ha pasado. Ah, en oficina. Oh, qué pena, tío. No llega a dispararle. Mata todo. Qué pena, tío. No llega a pegarle ningún disparo, según él. Pero, por ejemplo, para rusiar a la gente, prefiero 100% a Sofía. Porque en esta ocasión, lo hubiera matado a Lation. Por el tema de que con Sofía hubiera tenido la poñetera en ángulo. Pero, tipo, apunta más rápido que él. Vale, confiamos en lo que quieres. Cosa mía o hay uno dentro? No. Toma, perro. Ahí va, se hace el ace. Yo se lo dejaba, la verdad. Hace cuadrito ahí. Ay, ay. Está sordo el Lation, eh. Igual que el Bandit, tío. Realmente están sordos. Y así todos los, y así todos los. Mata a todos. Se le hace, se le hace, se le hace, se le hace. Ay, 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 ay. Y luego a mí me toca el que me mata de una cabeza. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, santo, bro. Ay, agarradero. Agarradame primero. Ok, toky. Bueno, vamos a coger a Sofía. Sofía. Perfecto para Ruseo. Tiene que apoyar en ángulo. Un arma súper rápida. Muy buena cadencia. Mucho daño. Todo terreno. Van a estar abajo, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que sacamos por túnel y Ruseán por túnel? Se parece fácil. Yo creo que ya nos esperan otra Grecia. Qué va, hombre. Hemos jugado Grecia. Qué va. Quedamos para ir unos cuantos drones y listos. Tengo blitz. Venga, pues tú primero. Voy a activar el lion ya hasta que estemos prácticamente adentro para quemarnos. Sí, justo cuando nos tiremos vaya. O sea, cuando nos tiremos, perdón. Cuando nos tiremos B. Vale. Justo cuando nos saltemos a la bicha esa le damos. De momento nos defienden... No defienden aquí, eh. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Vale, dale ya. Tiene uno contigo. Sol, 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 sol. No, no les baja por blue, no les baja por blue. Muerta. Vale. Sol la pipa, sol la pipa. Vámonos. Guadalupe. Vámonos. 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 Que suerte la mira tío, what the fuck. Pensaba que me había visto la mira, eh. Que timing he tenido el habernos, tío. Esa es buena ¿Por qué no cubre el compi la puerta, tío? ¿Me vendió? Me vendió Confirmamos Sí Es inside, Hermite, inside Go inside Madre mía Go inside No time No le voy a dar tiempo ya de fusar de por sí Y sigue cubriendo arriba En plan, chico, eres un poco entre desastre y tal, eh Madre mía Lo está escuchando ¿Cómo se está disparando con el compañero? El único que quiere Sigue cubriendo arriba, en plan Sí, sí, sí No sé si hay gente en España O se han flipado con las putas arruinadas aquí, eh Te digo Vamos a traer una equipa esta Uy ¿Quién es el Moog? ¿Puedes cubrir tu garaje y tal? Han matado al compi por Marmel Ahí está, garaje, escaleras, etc Pero no es mal título realmente, eh Voy a trabajar con Ubisoft No lo veo No estoy diciendo que las camisetas no me molen, gente Me mola más que literalmente la peña, tío Me tenga, ¿sabes? Como más importancia Lo que él quiere decir No es que le dé igual a la camiseta Sino que prefiere el hecho de que le hayan hablado Para que ayude al equipo en sí de desarrollo, ¿sabes? Claro, tío No es para que le creen una camiseta Realmente subiendo videos, tío Para dos mil personas, mil personas Y que cada uno aporte, tío Su opinión y todo eso A mí siempre me ha molado eso, tío No, 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 no ¿Sabes? ¿Quién es yo? Te amo, Pablo Quiero que veas el video de Narcos, tío Te lo juro que incluso se me ha escapado una lagrimilla Mientras lo estaba editando Ah, qué bonito Eso es bueno Tú sabes que yo veo tus videos Ya, ya, ya También no Dice que le dan vergüenza Sí los veo No digas mentiras que sí los veo, bro Le da vergüenza porque no mata Yo tengo tres campanitas en mi YouTube Melo, Pablo y Pengu Muy bien Ahí Pengu me gusta, Melo Pongo eso, bro Es que es muy adhesivo, hermano ¿No te gusta Pengu, Melo? Sí, de hecho sí lo veo Bastante De hecho, de R6 así en YouTube Es lo único que veo Esto es mucho de eso Pero qué pesado O sea, la gente con este puto, man Y le puse la Biblia, Melo Nada, eso es bueno, coño Le puse que llegaba jugando Y tengo mil kits de tal No sé qué Amaru, Amaru se metió Muerta, ¿verdad? Ahí va, loca, hija Que me te he puesto el culo Está aquí encuadrado, ¿vale? Hay gente en Cyber, ¿vale? Bueno, qué pesado es la mierda Pero creo que me desespera Ya está en la misma Hay más, ¿eh? Era el pato de los que está también encuadrado Es esa Fuera Solo le quedaba una bala, tú Uy, casi matas el smoke ¡No me ha visto! No me ha visto Y yo recargando Mira, mira, mira esto Atenta el timing Y no podía disparar, ¿sabes? Y yo, pues, corre Hostia, Melo Pero te sacaste la pollita Sí, me la escondo Que tiene la boca abierta Y te gusta mucho a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.